Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Mi Dios ya se oculta al sol y llega la hora de nuestro encuentro de amor. Es hora de escuchar tu palabra, de que tu palabra me sane y me guíe, porque tengo heridas por sanar. En tu corazón, Señor, pongo mis preocupaciones, mis necesidades y todas aquellas heridas que quizás en este día el mundo pudo haber hecho en mi vida. En tu corazón, Señor, pongo cada una de mis preocupaciones. Que tu palabra siempre sea respuesta para mis preocupaciones y todo aquello que tanto anhelo. Guía mis pasos, Señor. Llévame de tu mano hacia un nuevo día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.